Saludos amigos míos, soy una simple narradora de historias, y esta noche les contaré una historia que ha estado oculta en las sombras durante generaciones. Es una historia sobre cuidadores de casas, esas almas valientes que aceptan la tarea de custodiar lugares oscuros y olvidados. Esta es la historia de Emily, una joven que decidió tomar un empleo como cuidadora de una antigua mansión en el campo. Era una casa hermosa, de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, pero como todos sabemos las apariencias pueden ser engañosas. La mansión Blackwood, como se la conocía, había estado vacía durante décadas. Los lugareños decían que estaba maldita, que estaba llena de oscuros secretos, y que nadie se había atrevido a vivir allí desde hace mucho tiempo. Pero Emily necesitaba el dinero, y el anuncio en el periódico ofrecía un salario generoso por cuidar la casa. Emily llegó a la mansión un frío día de invierno. La casa se alzaba imponente entre los árboles, sus ventanas reflejando la luz de la luna. A pesar de la belleza aparente, Emily sintió un escalofrío en la espalda cuando cruzó el umbral. Las historias de los lugareños resonaban en su mente, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Emily se ocupaba de las tareas diarias, como alimentar al gato de la casa y mantener el fuego encendido. Pero cuando llegaba la noche, algo extraño comenzaba a suceder. Escuchaba susurros en las sombras, voces distantes que parecían llamarla desde las profundidades de la mansión. Una noche, mientras exploraba la biblioteca de la casa, Emily encontró un viejo diario. El diario pertenecía a una antigua cuidadora, Margaret, quien había vivido en la mansión hace más de un siglo. En sus páginas, Margaret describía experiencias similares a las de Emily. Susurros, sombras que se movían y un sentimiento de ser observada constantemente. Pero lo que más perturbó a Emily fue la última entrada en el diario. Margaret había escrito que había descubierto un pasaje secreto en la mansión, un oscuro corredor que la había llevado a lo desconocido. A partir de ese punto, las entradas se volvieron ilegibles, como si Margaret hubiera perdido la cordura. Emily sintió una irresistible curiosidad. Había algo en la mansión que Margaret nunca llegó a descubrir. Decidió explorar cada rincón de la casa, en busca del pasaje secreto. Y lo encontró, escondido detrás de una estantería en la biblioteca. El pasaje secreto, la llevó a un mundo subterráneo, un laberinto de túneles oscuros que se extendían bajo la mansión. A medida que avanzaba, los susurros se volvieron más intensos, y las sombras parecían cobrar vida. Emily estaba atrapada en un lugar que nunca debería haber encontrado. En lo más profundo de los túneles, Emily encontró una cripta olvidada. En su interior, descubrió un altar antiguo, rodeado de velas y extraños símbolos tallados en las paredes. En el centro del altar, yacía un libro encuadernado en piel humana, un libro de conjuros oscuros que Margaret había intentado ocultar. Pero lo peor estaba por venir. Cuando Emily trató de salir de la cripta, se dio cuenta de que la entrada había desaparecido. Estaba atrapada bajo tierra, en ese lugar oscuro y siniestro. Los días se convirtieron en noches interminables. Emily, atormentada por las voces y sombras que la rodeaban, comenzó a leer el libro de conjuros en busca de respuestas. Y entonces, algo inimaginable ocurrió. Las sombras se materializaron en seres oscuros y retorcidos. Emily estaba rodeada por criaturas que no pertenecían a este mundo, y el libro, parecía haberles dado vida. La cripta se llenó de risas malévolas mientras las criaturas avanzaban hacia ella. No sé cómo, pero Emily logró escapar de la cripta y regresar a la superficie. La mansión había cambiado. Sus paredes eran testigos de horrores indescriptibles, pero Emily había desatado un mal que ya no podía controlar. Nadie sabe qué fue de Emily después de esa noche. Algunos dicen que enloqueció y desapareció en el bosque, mientras otros afirman que las sombras finalmente la consumieron. La mansión Blackwood sigue en pie, pero nadie se atreve a acercarse a ella. Así que, queridos espectadores, recuerden siempre que las casas antiguas pueden ocultar secretos inimaginables. Y a veces, es mejor dejar que esos secretos permanezcan en las sombras.